Hola, me acabo de despertar y hay más luz, me acabo de despertar y estoy en Londres y tengo una habitación que les quería mostrar, está todo desordenado, digo que está la cama, está el baño, bueno, por allá está la puerta, acá está la habitación, hay un armario, hay un escritorio, está bastante bonito el tema, tengo que estar en la ventana, estoy en la ventana abajo, esta es una residencia universitaria, en la que me estoy quedando, gratis, por serlo, tienen que hacerlo del couchsurfing, bueno, por ahí Sharon no, es un poco chiquita, pero tienen que hacerlo porque está muy copado, está bueno el sistema, porque Rocky me invitó, pero yo no quiero ir con otra persona en mi pieza, así que, y bueno, estoy acá, este, va, no me dijo dónde me puedo quedar, pero el dueño de la habitación, este, se fue, y bueno, no sé hasta qué día pago, pero bueno, como mí no me puedo quedar hasta el 31 de mayo, pero creo que, creo que más también, no estoy muy segura, tengo que preguntar, pero bueno, una semana de paz, sentarme en el escritorio, acá cerca hay un Tesco que tiene cosas baratas, y una semana ahí de buscar trabajo, el lunes tengo, tengo que llamar para ir a, a la entrevista, con la agencia que me habían llamado, y dicen que, bueno, si quieren hacer una entrevista en persona, después te empiezan a buscar trabajo, y te van mandando a diferentes escuelas que sean como, adecuadas para tu perfil, no te mandan a cualquier lado, entonces, a veces, lo que pasa es que yo mando muchas, muchas solicitudes de empleo, pero, después, no, por ahí lo estoy mandando a una escuela, que tiene una, viste, que no le gusta, algo que me gusta a mí, o, viste, que no busca lo que busco, lo que yo tengo, entonces, ellos como me van a mandar cosas que sean más mi especialidad, por ejemplo, para escuelas que busquen gente que habla español, pues yo de esas no encontré mucho, yo encontré más que nada, gente que quiere ayudantes de clases generales, este, y, no sé, no, que, de verdad, no tengo muchas novedades, estuve durmiendo, estaba soñando con que me peleaba con papá, y, estábamos gritando, y estaba Rulo, y también gritaba, y era una cosa rarísima, y, ah, y, Mijal, mirá, estoy leyendo tu libro, mirá todo lo que leí, este, pensaba que hace, 8 días, daba el códec, y leí todo esto, y todos los pedacitos esos, ¿ves? son las, son las citas, y abajo hay más, nunca las voy a copiar, pero como el libro es mío, me lo puedo quedar, lo pongo en la biblioteca, y es mío, con todas mis citas, este, y este es mi nuevo esmalte, que lo compré por un, por un pago, desde Irmöf, que una farmacia que había conseguido, que tenía ofertas, está, me gusta, está lindo, ya me lo tengo que pintar otra vez, eso en los bordes, pero, es cool, no sé, no, que, quería, eso, quería decirles que, que se animen, que, que ya va a salir algo, ¿viste? o la entrevista, o lo de papá, o mi hija va a conseguir trabajo, o, de hecho, van a pasar todas estas cosas a la vez, o, yo tengo toda, toda la, toda la seguridad de que algún laburo voy a conseguir, no sé, que, viste, por ahí consigo un laburo de mierda, y por un tiempo, después, consigo otra cosa, pero un laburo de mierda, paga suficiente para vivir, ya está, viste, no, no hay problema, después, después cambiás de laburo, no sé, para quedarte ahí todavía, pero, pero, tengas para vivir, eh, este es un momento de gran incertidumbre, y, es muy estresante, estar, con la falta de seguridad, con, viste, dependiendo de otra gente, por eso, en parte, quería tener una habitación para mí sola, porque el pibe me dio la llave, entonces, es como que, ya está, ya fue, no tengo que, sí, preguntarle, ¿cuándo volvés? ¿a qué hora te va, viste, de romper las pelotas? No, me dio la llave, me dijo, a la mañana, cuando te despiertes, llamame, quedamos que le doy una clase de cocina, porque no sabe cocinar, le digo, no, qué mal, estás viviendo, le digo, vos estás viviendo acá, de comida preparada, ¿no? Me dice, la comida acá es tan fea, tengo que ir a casa, y preguntarle a mi mamá, que me, decirle a mi mamá que me enseñe a cocinar, y, bueno, este, ah, qué más, bueno, hoy le voy a enseñar a hacer lasaña y bolognesa, porque, este, eso, porque, así no se muere de hambre, pobre, hasta que vaya a casa, eh, bueno, no, no sé qué más novedades contarles, no me acuerdo, sí, me sigo cansada, por eso, siempre les digo, que hagan un plan, antes de grabar el video feliz, porque está bueno, hacer un plan, no sé, les puedo contar cosas baratas que compré, pero las tengo la mayoría en la cocina, nada, ah, y ya era donde, bueno, está bien, tengo la computadora por vender, la voy a vender, porque la otra, porque me di cuenta que el teclado, yo pensé que lo había arreglado, y lo había arreglado, pero a veces la prendés, y no sé bien por qué, pero cuando apretas la tecla G, se va a traer, o sea, no hace G, hace cualquier cosa, entonces la voy a vender, espero que no se enteren, los que se la venda, lo dejé en Lodamaya, porque me pesaba demasiado, pero la idea es, entre esta semana, Rocky me invitó a almorzar con él y con Iris, entonces voy a volver para el sur de Londres, voy a ir a almorzar, voy a ir a buscar la valija, y la voy a llevar a casa de Rocky, la grande, y la voy a dejar ahí, y voy a, después voy a ir con Rocky a almorzar, y no recuerdo qué voy a hacer, ahí voy a agarrar la compu, y voy a pasarme por estos negocios, así de segunda mano, y sacármela encima, y eso es un montón de plata, y con esa plata puedo vivir un mes más, un mes y medio más, pues son, bueno, depende de cuando me den, pero bueno, es bastante plata, y así no tengo que usar la tarjeta de crédito, porque, por lo que veo, va a costar pagarla ya, así que, bueno, es lo que se me ocurre, no se desanimen, este, hay sol, es verano, vas a terminar las clases, nos va a salir todo muy bien, muy bien, y las quiero mucho, y no sé qué hicieron en cuenta, pero yo totalmente lo haría por ustedes, todo, 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 I love you all, a lot, eso me lo reinventé, beso.